carrilas garces de huatán oaxaca el nocturno con la monta de chavita de la cuadra santa fe se va a medir en 225 varas al comerciante de la cuadra nuevo amanecer el comerciante es un hijo de el chilis van en 225 varas primer carrera de la tarde un poquito atrasado en tiempo por ahí vamos más o menos una hora de retraso pero afortunadamente ya empezó este asunto ese es el nocturno bajo los cuidados del amigo huicho 225 varas hace los honores al comerciante de la cuadra nuevo amanecer chavita en los estribos presiante cuadra de amanecer contra el nocturno comerciante lo lleva vamos a checar a la distancia no lo alcanzo a reconocer el jockey van en 225 varas de abel a ver aquí no la monta de el comerciante carriles las garza en lo que es la inauguración de estos bonitos carriles ojalá que siga habiendo eventos de este lado con los amigos de aquí de huatán este es el nocturno la monta va para chavita los cuidados son del amigo huicho de niltepec oaxaca representando a la cuadra santa fe el nocturno chavita y el nocturno 225 varas ahí va el nocturno si ese es el comerciante de la cuadra nuevo amanecer la monta es de abel aquí no 225 varas a ver aquí no la vota y lo muevan este es el nocturno que armando la monta de chavita van para puertas y yo creo que ya no van a regresar estamos exactamente en las 225 varas comerciante va por puertas también yo creo que ya no va a regresar vamos a esperar que los despachen caballos detrás de puertas adentro del lado izquierdo van a verse venir al comerciante del lado derecho se va a venir el nocturno el alazán en el nocturno el retinto del comerciante cuadra santa fe contra cuadra nuevo amanecer 225 varas 225 ahora nada más vamos a ver miren qué gente tan educada todos fuera del carril se vinieron viene volando el nocturno para la meta no vienen apoyando nada más aparentemente el nocturno se la lleva fácil 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 no tuvo mucho que hacer el comerciante mucho más superior este caballo que de nombre tiene él nocturno de la cuadra santa fe bajo los cuidados del amigo huicho y esta fue la primera carrera de la tarde vámonos a tomarles una foto del recuerdo y ahorita regresamos recuerden que hay que compartir los vídeos